El esfuerzo cortante aparece en una gran cantidad de situaciones de la vida real. En este vídeo te invito a conocer en qué consiste, por qué aparece y cómo calcularlo. Tenemos esta barra de sección cuadrada a la que se le aplican dos fuerzas iguales en sentido contrario y perpendiculares a su eje longitudinal, separadas una distancia muy pequeña. Esta ligera separación hace que se esté experimentando un esfuerzo de cizalladura o cortante, lo que tiende a cortarla transversalmente, a cizallarla. Esta no es una situación inventada. Aparece, por ejemplo, en un tornillo que sujeta dos placas que son estiradas en sentidos contrarios. En la sección central se genera el esfuerzo cortante que debe resistir el tornillo sin romperse. ¿Qué ocurre entonces internamente en el material? Para descubrirlo necesitamos analizar por separado una mitad de la barra. Al eliminar del estudio la mitad derecha, la parte izquierda no se encuentra en equilibrio estático, ya que sólo hay una fuerza aplicada, se desplazaría. Para lograr el equilibrio aparece una tensión interna, tangente al plano de corte, en sentido opuesto a la fuerza F. Esta tensión no se encuentra homogéneamente distribuida por la sección, ya que es nula en los puntos superior e inferior y máxima en la zona central de la sección. Por ello, se suele trabajar con un valor de tensión media, obtenida a partir de la división de la fuerza entre el área transversal de la sección de la barra. Esto es equivalente a decir que la tensión cortante por el área transversal es igual a la fuerza, cumpliendo el equilibrio estático. En este punto debemos hacer una distinción clara entre la tensión tangencial producida por un esfuerzo cortante y la tensión normal, que se produce por efecto de la tracción o la compresión. Mientras que la tensión normal es perpendicular a la sección, de ahí su nombre, la tensión tangencial es paralela a la sección, tangente, de modo que ambas tensiones forman 90 grados. Os recuerdo que tenemos un vídeo previo sobre tracción y compresión por si queréis profundizar más en esta temática. Hagamos ahora una investigación aún más profunda en la barra y cojamos un elemento diferencial, un trocito pequeño del interior de ella. Para que este esté en equilibrio, es necesario una tensión cortante igual en sentido contrario en el lado opuesto. Pero ahora el elemento podría girar. Para evitarlo, aparecen otras dos tensiones tangenciales adicionales en dirección horizontal, que actúan entre las distintas fibras de la barra. Esta configuración de tensiones tangenciales produce una deformación en el elemento, conocida como deformación cortante y definida por el ángulo gamma. Es posible deducir el valor de gamma a partir del desplazamiento horizontal dividido entre la longitud vertical del elemento, teniendo en cuenta que para pequeños ángulos la tangente se aproxima al valor del ángulo. La relación entre la tensión cortante y la deformación cortante en la zona elástica de un material, que es aquella deformación que es reversible una vez cese la aplicación de la carga, sigue la ley de Hooke. La tensión es igual a la deformación por el módulo de elasticidad transversal, que es una propiedad del material. Aquí puede verse la similitud con la relación entre la tensión normal y la deformación normal, dada por el módulo elástico. Como es obvio, cada material presentará una resistencia al cortante distinta, que si es superada provocará la cizalla de la pieza. Esto es por ejemplo lo que ocurre cada vez que cortamos con las tijeras o en procesos de fabricación como el troquelado, donde un punzón cizalla una sección para hacer un orificio. Esto es todo por este vídeo, os dejo varios enlaces a otros vídeos relacionados por la descripción. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo, podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios y estéis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!